El presidente Lazo rechazó hoy las críticas a su gobierno por una baja ejecución presupuestaria. Dijo que no importa la cantidad, sino la calidad. Y se quiere llegar a la fácil conclusión de que no estamos siendo eficientes. Aquí está una prueba. Y por otro lado, aquí están las obras sin sobreprecio. Las que producen ahorros al presupuesto del Estado. No nos vamos a dejar presionar. En el pasado, la costumbre era obras con sobreprecio. Porque el sobreprecio alimentaba el bolsillo de los corruptos y también del partido político de los gobiernos anteriores. Hoy esto no sucede. Lo importante no es la cantidad de dinero. sino la obra física. Se está haciendo obras. Sí se está haciendo obras.